pobre canelo el canelo álvarez es borrado del top 5 del ranking libra por libra dentro del boxeo si imperdible amigos míos pues hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo de estilo mexicano box tv bienvenidos a esta su sección al estilo mexicano con su amigo eduardo de los ríos el canelo álvarez dejó de ser ya el rey dentro del boxeo pues lo crean o no amigos míos esta es la pregunta más hecha ahorita mismo dentro del boxeo luego de la más reciente actualización que sí sufrió el ranking libra por libra dentro del boxeo esto porque si el canelo álvarez ya no estaba ni en el top número uno de estos rankings pues hoy amigos míos amaneció el canelo álvarez pero fuera hasta del top 5 si así como lo escucharon pues para estos rankings y para muchos fanáticos y expertos y mis amigos para las personas principalmente encargadas de elaborar pues estos listados el canelo álvarez ya no aparece en los primeros cinco mejores del deporte si increíble pero así como lo escucharon y yo hoy les voy a compartir esta la más reciente actualización del ranking libra por libra y mis amigos vamos a tomar como ejemplo el ranking de la revista de wing pero hay otros rankings y si todos sabemos que no es el único pero en todos el canelo álvarez ya está fuera de los cinco mejores así que si tú quieres conocer primero este nuevo ranking libra por libra dentro del boxeo y después ver en qué lugar está ahora el canelo álvarez si no aparece en los primeros cinco mejores del boxeo pues si quieren mis amigos saber esto estás en el vídeo correcto porque aquí un lado te dejo yo el ranking libra por libra de la revista de y vamos hablando un poco de él al respecto bueno vámonos del 1 al 10 pues en el primer lugar aparece olexander usick amigos míos si me lo preguntan a mí creo yo que es más que merecido y si para mí el boxeador ucraniano es el mejor actualmente dentro del boxeo en el número 2 aparece ya naoya y no web quien si también para mí sin duda alguna y no web tiene que estar en el segundo lugar de los mejores dentro del boxeo actualmente y en el número 3 aparece terwens crawford y ahí yo ya no estoy de acuerdo siempre lo he dicho terwens crawford no tiene la carrera que todos creen dentro del boxeo si ha ganado muchas cosas y si tiene logros muy grandes como ser el primer campeón indiscutido en dos categorías diferentes pero mis amigos tampoco es que tenga los mejores rivales y las peleas más grandes ni tampoco los mejores retos pero no voy a entrar en detalles y nos vamos al número 4 es donde aparece a tu verte bien aquí en mis amigos yo lo pudiera poner hasta en el número 3 porque veter bien luego de lo que hizo contra dimitri bivol créanme merece estar sin dudas en el top número 5 de los mejores del boxeo ahora bien vámonos al número 5 y yo sorpresa porque aparece dimitri bivol incluso después de perder contra veter biet amigos míos y es que dimitri bivol no aparecía en el top 5 sino que los subieron amigos míos después de perder contra veter biep y si me preguntan a mí dimitri bivol es un gran boxeador pero no es para que esté en el top número 5 de los mejores del boxeo se viene el número 6 y aquí aparece ya saúl el canelo álvarez moviéndolo del puesto número 4 si no me equivoco al número 6 y si con esto canelo queda fuera oficialmente del top número 5 de los mejores boxeadores del momento sería en el número 7 y es que se van rodríguez un boxeador que créanme va a ir escalando puestos en este ranking mis amigos libra por libra y el número 8 gerbonta davis quien se ha mantenido en este puesto durante mucho tiempo no suben y tampoco baja el boxeador estadounidense y en el número 9 aparece junto nakatani y si este tipo también ha ido tomando fuerzas dentro de este ranking y vamos a ver cómo se desenvuelve amigos míos y en el top número 10 y último aparece polémicamente debbing hannes y luego de haberle ganado la demanda ryan garcía luego también pues de aparecer el supuesto dopaje de ryan garcía también todos sabemos que su derrota no contó y polémicamente hoy aparece en el puesto número 10 de los libra por libra de bing hannes y me lo preguntan a mí hay muchísimos mejores boxeadores que de bing hannes pero ahí están los puestos amigos míos de este ranking de la revista de ring y si creo yo que hay justicia en los lugares salvo el de terence crawford que no me convence para un puesto número 3 el sexto tampoco me gusta de saúl el canelo álvarez yo creo que canelo mínimamente debería de estar en el top 5 puesto que para mí no le corresponde a dimitri bbol y mucho menos le corresponde el número 10 a de bing hannes porque si hay muchos mejores boxeadores en la misma división creo yo que de bing hannes y amigos míos pero ahí está el ranking y si es oficial canelo oficialmente y recalcó ya no aparece en el top número 5 de los mejores boxeadores dentro del boxeo y es que ni en otros rankings aparece ya en los mejores 5 lo ponen en el 7 lo ponen en el 6 lo ponen en el 8 pero mis amigos el canelo ya no aparece en los primeros 5 y les pregunto a ustedes qué tiene que hacer el canelo para volver a liderar este ranking que lideró durante varios años pelear contra better bieb vengar su derrota contra dimitri bbol o ganarle a david benavides déjenme sus pensamientos abajo en los comentarios y nos vemos en la próxima 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 4